En el Laboratorio Clínico Costa Caribe, le brindamos a nuestros pacientes un servicio de calidad y excelencia, distinguiéndonos por la calidad humana, atención personalizada y con la más alta tecnología para resultados más rápidos, precisos y confiables, teniendo siempre presente nuestro alto sentido de responsabilidad social. Además, ofrecemos servicio al hogar o empresas. Realizamos pruebas de rutina, resultados el mismo día, pruebas de paternidad, dopaje y metabólica. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, 787-748-4848.